A continuación se invita la presidenta del crédito agrícola de habilitación, presidenta Amanda León, para entrega de créditos. Señor Bernardo Chávez Alvarenga, para cría y engorde bovino, 180 millones de guaraníes. Él viene del distrito de Cerro Corá. Asistencia técnica, crediticia y capacitación en educación financiera, en todo el departamento de Mambay. Cría y engorde bovino, 180 millones de guaraníes. Don Bernardo Chávez Alvarenga. Con aña no hay cuña caray, doña Patricia Fretes de Noguera. Avión Barapoa, en barrio de cría y engorde bovino, 28 millones de guaraníes. Distrito de Pedro Juan Caballero, productores y emprendedores, mujeres, juventud, microemprendedores, emprendedores, banca comunal, turismo rural y otros emprendimientos que apoya el crédito agrícola de habilitación. 28 millones de guaraníes para engorde de bovino. Doña Patricia Fretes de Noguera. Ella es de Pedro Juan Caballero. Con aña no hay caray, Juan Carlos Galeano Amaro. 63 millones 757 mil guaraníes. Él es de Pedro Juan Caballero para producción agropecuaria. Caray, Juan Carlos Galeano Amaro. De esta forma acompaña el crédito agrícola de habilitación estos emprendimientos. Caray, Juan Carlos Galeano Amaro. Con aña no hay caray, Gerardo Ferreira Ortega. Para cría y engorde bovino, 33 millones de guaraníes. Aéjina, Pedro Juan Caballero Pegua. Abey, Omgacuagajamaja en Villapó. Omgacuajimbares, cría y engorde bovino, 33 millones de guaraníes. Monto de la inversión el día de hoy del crédito agrícola, 304 millones 700 mil guaraníes. Muchas gracias, un fuerte aplauso para estos emprendedores y productores. Gracias.